A los veinte años el amor hace las almas palpitar, pero son tímidos los hombres como es muy natural. Y un jovencito a una mujer hace el amor por bromear, así la dice de este modo para calmar su afán. Señorita usted es mi amor, por favor, por favor, miren ya que es aquí y de usted en sí. La contempla con amor, ruborizado por demás, y se contenta con seguirla y encerrarla y nada más. A los veinte años el amor hace las almas palpitar. A los cuarenta el hombre ya sabe el secreto del amor, y además sabe cuánto quiere dar en el corazón. Por conquistar a una mujer todo lo arrolla su pasión, y hace a mí se ve de este modo pintándola su amor. Di que mía tú serás, nada más, nada más, para ti también seré, nunca te olvidaré. Tu palabra brinda, su temiel, sus juramentos, aire son, nos enamora y nos engaña, y es mentira su pasión. A los cuarenta el hombre ya sabe el secreto del amor. Son los sesenta tierna edad y el hombre vuelve a la niñez. La ciudad va de calavera, hay que temblar por él. Cazan brillantes de un millón por conquistar a una mujer. Y así la viven los momentos que deja de toser. Quiereme, bien por Dios, ay, quietos, ay, quietos. Mírame a ti, es allí, que loco estoy por ti. No me abandones por piedad, que yo tu vida la ofraré. Más tarde ser interesada que sospeo en la mujer. Son los sesenta tierna edad y el hombre vuelve a la niñez. Mírame a ti, es allí, que loco estoy por ti.